Hola, ¿cómo estás? Hoy sí no, no logré, 11 y 21, complicado, complicado, complicado trabajar en este reto. Bueno, el reto de estar a las 11 y 11 es todo un reto, de verdad que sí. A ver, ni puse título ni nada porque piensas que te mereces un cuerpo bello. Ah, no, 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 piensas que merecerte un cuerpo bello se consigue con esfuerzo y sacrificio. Ok, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Adriana, hola, ¿cómo estás? Tengo que llamarte. ¿Cómo amaneció mi muñeca hermosa, bella y divina, preciosa? ¿Cómo amaneció la princesa más hermosa de todo Estados Unidos? ¿Cómo amaneció la reina? A ver. Hola, ¿cómo estás? Mario Enrique Vargas. Hola, Mario Enrique. ¿Cómo está, Mario Enrique? ¿Qué has hecho? ¿Piensas que merecerte un cuerpo bello se consigue con esfuerzo y sacrificio? ¿Realmente piensas eso? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Piensas que tener un cuerpo bello y hermoso requiere de sacrificio? Ay, ¿qué estoy haciendo yo acá? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Señor. Señor, ayúdame. Me acabé de salir. Me acabé de salir. Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Perdón, Señor. Ay, qué desespero. Estoy desesperada. Ay, me desespero. Me desespero cuando no logro ni ponerle el título a esta cosa. Editar la publicación. O sea, entro aquí a editar la publicación y no la puedo colocar ahí. Bueno. ¿Piensas que merecerte un cuerpo bello se consigue con esfuerzo y sacrificio? Hoy es el día número uno, señora Té. ¿Qué va, papá? ¿Cómo está? ¿Qué va, mía? ¿Cómo te va? Ah, voy a empezar el video. ¿Ya no voy a esperar? Sí, señor. Ah, papá, eso es bueno. Entonces, no me hable, piense lo que yo la veo por este celular. Ah, bueno, listo. ¿Y por qué no lo ve por la tabla? No, papá, siento que así oye el habla. Sí, así se oye el habla, papá, en el video. Ah, no, yo apagué la música también. Bueno, listo, pues. Entonces, ahí está. Ya llegó mi padre. ¿Y por qué no lo ve por Facebook? Ah, yo no lo tengo en el celular. Ah, bueno, y usted déjelo ahí que ya voy a empezar. Bueno, 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 tranquilo, empiece. Déjelo ahí, entonces, apaga ahí en el, en ese, en el video, que ya va a empezar. Bueno. A ver, en el, ahí estoy viendo. Listo. Bueno. Tengo a mi principal fan, que se llama mi papá, y tiene ochenta años. Entonces, yo creo que ya logré mi objetivo, papá, que me estés viendo y que estés queriéndote cuidar y queriéndote amar. Bueno, entonces ya, 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 ya recibí aprobación de mi padre. Eso era lo único que yo necesitaba, que mi papá me quisiera. Bueno. Estamos hablando de lo que es el, el, el merecimiento. Y, eh, hablábamos. Oh, my God. ¿Yo qué voy a hacer? Aló. Aló, Landa. Ay, mira que es que estoy haciendo un video, te llamo cuando termine. Ah, bueno, me llamas entonces al mío, por favor. Listo, bueno, pues que esté bien. Listo, Luz. Luz. Luz, gracias. Ay, señora, ¿a ustedes les ha pasado eso? Que quieren hacer algo en su vida y que, y que reciben todos los, los no. Y que ustedes creen que hacer un video, hacer un programa, hacer una dieta, cuidarse el cuerpo, ustedes creen que requiere de sacrificio y que requieren de, de esfuerzo. Pues, no sé, ustedes que creen que el video lo quería empezar desde las 11 y 11 y son las 11 y 27 y no he empezado. Ustedes que creen que llevo 20 minutos de atrás, a ustedes les ha pasado que quieren empezar algo y no pueden, quieren hacer algo y no pueden, que quieren cuidarse su cuerpo, que quieren hacer una, eh, cuidar el cuerpo y no pueden. Hoy estoy viviendo exactamente eso. A veces nos cuesta y una de las razones por las que nos cuesta hacer un cambio está dada precisamente en, eh, en este, en estos, digamos, en estas neuronas. Estas neuronas, que son unos circuitos neuronales y que son unos programas, el cambio significa para este cerebro, vamos a mostrarlo, vuelvo y es importante tener en cuenta que ese, que este, que este cerebro rectiliano, cada que uno le va a decir que va a haber un cambio, él se asusta, él dice, no, 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 María Imelda, no vamos a permitir que usted haga cambios, porque esos circuitos neuronales, porque ese programa está que se muere del miedo con los cambios que María Imelda va a hacer. Entonces, todo, cuando usted va a hacer un cambio, se presentan todos los inconvenientes. Es normal, pero está en mí tener la decisión de que lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces, lo tengo que hacer y lo voy a hacer y a veces llegamos tarde, a veces ni alcanzamos a llegar, a veces ni logramos hacerlo, pero vuelvo y digo, y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces, se consigue con esfuerzo y sacrificio. Yo pienso que, ¿vos qué pensás? ¿Que sí se requiere esfuerzo y sacrificio para lograr un cambio o que simplemente, yo digo, se chasquean los dedos e inmediatamente las cosas se dan? Pues este video, yo no sé si fue que el tema que puse, yo llamé, hice una ley de atracción y me atrasó. No sé si es cuestión de, ¿de qué es? Es cuestión de qué. Eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. ¿Crees que se requiere esfuerzo y sacrificio para lograr, en este caso, un cuerpo bello atractivo o realmente simplemente como salga? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Bueno, pero antes de empezar a hablar de lo de hoy, tengo que hacer un resumen de la clase de ayer. Hasta el perro se paró y el perro quiere que lo saque. Oh, my God. Listo. ¿Para qué quiero merecer? Y la gasolina del cerebro es la motivación. Yo puedo ser un carro del año último modelo, de los más costosos. Puedo ser un Lamborghini, puedo ser un, mejor dicho, un carrazo. Yo soy un carrazo. Yo puedo tener 20 años, como puedo tener 30 años, como puedo tener 50, como mi padre que me está viendo que tiene 80. No importa qué edad tiene ese carro, qué edad tiene ese vehículo. Tony, estoy ocupada. Estoy trabajando. Ve este, porque ya que lo quiere, que quiere que yo lo saque. No, no, no. Y yo hablando de que si es fácil hacer las cosas, si fuera fácil. Sería bella, hermosa, divina, preciosa, millonaria, saludable, feliz, rica. No tendría que esforzar ni. Bueno, entonces, para qué yo, Marimeida Cardona, soy un vehículo. Vivi Pérez es un vehículo. La molleta Javier, la molleta Javier es un vehículo. Adriana es un vehículo. Mi papá es un vehículo. Daniel es un vehículo. Cada nosotros somos un vehículo. Ahora, ¿qué modelo soy yo? Modelo 50. ¿Qué modelo es Adriana? Modelo 40. ¿Qué modelo es mi papá? Modelo 80. ¿Y qué modelo es Lupita? Modelo, un modelo, ¿qué es Lupita? Modelo 40. Te voy a poner 40 años. ¿Qué modelo es Jenny? 30 años. Y cada uno es un modelo. Independiente de si ese modelo de vehículo, independiente, mi papá, por ejemplo, tiene 80 años. Pero mi papá necesita tener una motivación para poder estar vivo. Necesita tener gasolina. Y la gasolina del cerebro. ¿Cómo se llama la gasolina del cerebro? Yo creo que ya deben de saber. Y si no, aquí se los voy a mostrar porque mi mente habla con imágenes. ¿Cuál es la gasolina del cerebro? La gasolina del cerebro se llama motivación. Si usted no está motivado, usted no se levanta de la cama. Si usted no está motivado, usted no hace ninguna acción para hacer un cambio. Entonces, el estímulo número uno para usted hacer un cambio es la motivación. Entonces, la pregunta, merecerte un cuerpo bello se consigue con esfuerzo y sacrificio. Si tienes motivación, no hay esfuerzo porque yo estoy motivada, porque hay algo que me motiva, hay algo que me mueve. Pero si yo no tengo motivación, se requiere todo el esfuerzo y el sacrificio del mundo. Hoy me levanté. Ay, apá, te cuento que hoy me levanté y miré la arepa que mi papá me hacía el desayuno. Y sentí nostalgia y dije, ay, la arepa que mi papá me hacía. Pero hoy, como no me he cuidado en estos días, hoy amanecí pesando 143 libras. Subí 4 libras, apá, desde que usted se fue. O sea, no me engordó la comida de mi papá. Me engordó el abandono de mi papá. Me engordó el que mi papá ya no estuviera aquí dándome cariño. Miren cómo es la mente, apá. Si se fija, papi, cómo es la mente, me engordé más. Con el abandono de mi papá, porque ya se fue para Medellín, pero él no me abandonó con propósito. Simplemente se tenía que ir para Medellín, porque él vive en Medellín. Pero me engordé más en los días que él no estaba que en los días que estaba. Una vez más, confirmo que la motivación es la gasolina del cerebro. Y si usted está motivado, usted no requiere de esfuerzo y sacrificio. Esta es. Entonces, ¿cuál es el estímulo número uno para que nuestro cerebro trabaje? La motivación. Y la motivación la necesita el vehículo de 80 años, que es mi papá. El vehículo de 20 años, que es mi hijo. El vehículo mío, que es de 50 años. Y el vehículo de Adriana, que tiene 40. Y el vehículo de Vanessa, que tiene 25. Y el vehículo de cualquier edad. ¿Para qué quiero yo activar ese sistema de recompensas? Para convertirme en un imán. Para yo ser un imán. Y cuando yo me convierto en un imán, no requiero de sacrificio y esfuerzo. Miren que esto se sale solo. Pero cuando yo pienso una cosa y hago la otra y digo la otra, se requiere esfuerzo y sacrificio. Que fue lo que dijimos ayer. Que hicimos aquí una. Ahí sí. Se requiere esfuerzo para que esto se pegue. De esto no se pega. No se pega. Entonces, ¿qué requiero? Requiero de sacrificio. Y le pongo esta cinta. Y un mero movimiento. Me lo quita. Y ahí se pega de esto. Entonces, yo digo, no. Yo tengo que más esfuerzo. No, yo tengo que tener más sacrificio. Y a la final se logra pegar. Pero con una fuerte sacudida se vuelve a zafar. Entonces, yo lo que requiero no es esfuerzo y sacrificio. Yo lo que requiero es un para qué que me motive a hacerlo. Porque con el movimiento, con los días, se rompe. Se sale. Porque cada vez que yo lo sacudo, cada vez que hay una tensión, esto se va soltando. Y esto por fin, de tanto modelo, con el uso, con los días, con el abandono, con la situación, esto se va rompiendo. Y esto se rompe y quedamos otra vez separados. Pero si trabajamos el merecimiento, entonces esto, cuando se ve con esto, se junta. Y no tenemos que, no hay tanta lucha porque esto se llama ley de atracción. Para cambiar, ¿para qué quiero yo el merecimiento? Para cambiar mis creencias, para cambiar mis patrones, para cambiar mis valores, para que mi corazón se lo crea, para crear. Para crear, tengo que creer con el corazón. Para ser más segura de mí misma, para tener conocimiento, para tener claridad, para mi alma, mi mente y mi espíritu estén en equilibrio. Y sencillamente, quiero merecimiento para amarme. Yo merezco amarme, yo merezco amarme para eso. Porque la ley de la atracción, la máxima ley de la atracción está en el merecimiento. No se requiere esfuerzo, ni se requiere sacrificio cuando yo me lo merezco. Pero al principio, como mi cerebro es reacio al cambio, y mi cerebro no le gusta cambiar, fíjense la incomodidad que se presentó para empezar el video. Me entraron las llamadas, me estresé, pero le dije, no, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo estoy haciendo. Y ya de aquí, parece que el universo como que dijera, oh, por fin Marimelda, hoy vencimos a Marimelda, hoy lo vamos a hacer. Listo. ¿Qué has aprendido hasta hoy? Buenos días, Lupita. Hola, mi Lupita Bella, Michelle Méndez, Daniel, Jenny, Vivi. Hola, Vivi, gusto saludarte, me encantaría que habláramos, Vivi. Milena, hola, Milena. Lupita, hola, buenos días, Manuel, buenos días, Jorge. Bueno, ayúdenme a compartir el video, por favor, necesito ayuda, ayúdenme a compartir el video. Una vez más, mi video hoy no comparte. Tengo un problema de compartir, tengo un problema para compartir. En la página que administra, no me lo deja compartir. Mira, dice, la configuración de privacidad de esta publicación indica que no la puedes compartir en la biografía de María Imelda Cardona. Tengo un problema para compartir en la biografía, si me pueden ayudar a compartir. Tranquila, María Imelda. Vamos a empezar ahora. Hoy vamos a ver esto. Hoy es el día número 42 del reto de 45 días. Y la pregunta es, ¿requiero de esfuerzo y sacrificio? La pregunta es esa, ¿requiero de esfuerzo y sacrificio para tener un cuerpo bello? Pongámoslo así. ¿Ustedes qué creen? Necesito que me den respuestas con lo que han visto hasta este momento. ¿Ustedes creen que se requiere esfuerzo y sacrificio para tener un cuerpo bello? ¿Sí o no? Vamos a empezar a activar. ¿Sí o no? Tengo las llaves. Se requiere de esfuerzo y sacrificio para tener un cuerpo bello. ¿Sí o no? Si es no, ¿qué sistema se activa? Si es sí, ¿qué sistema se activa? ¿Ya lo deben de saber? Ya lo deben de saber. Michelle Méndez, disciplina. Sí, sí, sí. Exactamente, disciplina. Por eso dice, ¿dónde me lo merezco? ¿Dónde? Por eso es tan importante poner un dónde. ¿Dónde me lo merezco? Porque si no hay disciplina, entonces, ¿dónde vamos? Hoy precisamente vamos a hablar dónde me merezco, dónde merezco, dónde yo merezco. Lupita, ¿cierto que si yo digo dónde me merezco, estoy haciendo una repetición? Y si digo dónde yo merezco, suena diferente. ¿Ustedes me ayudan con eso? ¿Cuál de las dos suena como mejor? ¿Dónde yo merezco o dónde merezco? Porque yo y me están repetidos. ¿Me pueden decir cómo que dónde? ¿Dónde merezco? ¿Dónde merezco? ¿Dónde? ¿Dónde es en el tiempo? ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuándo nos encontramos? ¿A dónde es lugar? ¿En qué lugar me lo merezco? ¿En qué lugar me lo merezco? Lo que yo merezco. Amo que tú mereces. Lo. ¿Cómo que dónde? ¿Dónde es el lugar? ¿En qué lugar me lo merezco? ¿Dónde? Me lo merezco. ¿Dónde? ¿Dónde me lo merezco? Listo. Entonces, ¿dónde merezco? Es un lugar, cuando hablo de dónde. ¿Dónde merezco tener un cuerpo bello? Bueno, yo, ¿dónde en mi cuerpo? Dado que mi cuerpo refleja mi amor por mí. ¡Ah! ¡Cómo estoy inspirada! Ya estoy entendiendo. Requiero. Entonces, eso me va a llevar a una motivación. Entonces, ¿qué me motiva? Si a mí me motiva tener un cuerpo bello. Hermoso. Lucir bien, que mi pelo se vea bonito. A mí me motiva verme bonita. Ay, no, yo sí me veo muy bonita. Me estoy viendo como más bonita últimamente. Hasta me estoy maquillando, yo que nunca me maquillaba. Hasta estoy aprendiendo a maquillarme, yo que nunca me maquillaba. No sabía. Mira, me voy a... Me estoy volviendo una mujer bella. Porque yo merezco tener un cuerpo en buenas condiciones. Exactamente, Michelle. Porque yo merezco tener un cuerpo en bellas condiciones. Entonces, ¿dónde me lo merezco? En mi cuerpo. ¿Dónde me lo merezco, Lupita? ¿En tu cuerpo? ¿Mi pelo dónde merece estar bello y hermoso? ¿En tu cabeza? ¿En tu cabeza? ¿Dónde? Es un lugar. ¿Dónde tiene que ver con un lugar? ¿Dónde y qué me motiva? Me motiva a tener un cuerpo bello. Me motiva a tener un cuerpo hermoso. Porque la motivación es la gasolina del cerebro. Vamos a ponernos un ejemplo. Yo tengo un carro. No va a ser el más lindo que voy a dibujar acá. Este carro tiene 42 años. Tengo otro carro que está más viejito, más apachurradito. Qué pecado, mi viejito, que tiene 80 años. Un carro más antiguo. Un carro más antiguo. Carro. Lujoso. Y tengo otro carro que es un modelo como así, como bien bonito. Guau, qué modelo tan bonito. Eh, pero es que no, no me diga, no me diga. No me diga. No me diga, no me diga, no me diga. No me digas. Ok. Y este es un carro modelo nuevo. Lujoso. Listo, aquí. Yo tengo estos tres carros. Este es modelo 80. Está como muy viejito, muy feíto. Este es modelo 45. Y este es un modelo nuevo. Este es un modelo nuevo. Entonces, los tres carros necesitan para moverse. Si no tienen gasolina, ustedes creen que yo puedo mover este carro. Si no tiene gasolina. Sin gasolina, ustedes creen que se necesita esfuerzo y sacrificio para mover este carro, este o este, o este porque es modelo 80, necesita más esfuerzo o no, o este. ¿Cuál ustedes creen que necesita más esfuerzo y ninguno de los tres tiene gasolina? ¿El de 80, el de 45 o el nuevo? Sin motivación no se mueve ningún carro. Así tenga 80 años como mi papá, así tenga 50 años como María Imelda, o así tenga 20 años como mi hijo. Sin motivación no se mueve ni un solo vehículo. Y sin motivación se requiere esfuerzo y sacrificio. Cuando yo tengo una motivación interna, yo me muevo. Y ahí es donde le pongo la disciplina, como lo contestó, como lo contestó ahí alguien, no me acuerdo quién contestó, que se logran las cosas con disciplina. Entonces yo esta mañana, como me pesé, mi papá se fue hace ya ocho días, fue hace ya ocho días que mi papá no está. En el tiempo que mi papá estuvo, me hizo desayuno y yo no engordé. Depende de la clase de gasolina. Sí, depende de la clase de gasolina, pero igual depende de la clase de gasolina. Te hago una pregunta, Michelle, si la gasolina es buena o si la gasolina es de mala calidad, entonces dura más o dura menos, ¿cierto? Eso es lo que me quieres decir. Ok, mi papá se fue y en el tiempo que mi papá estuvo yo no subí de peso, porque tenía el afecto y porque tenía el cariño y me estaba comiendo las cosas como que me sentía atendida. Mira, él se fue, ay, voy a llorar, no, no voy a llorar porque estoy muy linda. Se me corre el maquillaje si lloro. A ver, Maribel, no voy a activar el sistema de tristeza ni el sistema de dolor. ¿Cierto, papá? Como estoy de linda, ¿para qué me voy a poner a llorar? Entonces voy a sacar la motivación. ¿Qué me motiva para yo no llorar? Me motiva que me voy a ver bella y que se me va a correr el maquillaje. Entonces no voy a llorar porque mi papá se fue. Porque si activo el sistema de dolor, me voy a castigar pensando que mi papá no está porque no me quiere o porque se fue o porque no vivimos juntos. Y yo pienso que simplemente las circunstancias son así y hay que aprender a aceptar la vida con lo que llega. Entonces no voy a activar el sistema de castigo. ¿Cómo no activo el sistema de castigo? Porque tengo una motivación. ¿Cuál es la motivación? Si me pongo a llorar, me arrugo. Si me pongo a llorar, me pongo muy fea. Si me pongo a llorar, me maltrato. Entonces no, mejor voy a decir gracias porque mi papá estuvo aquí, porque lo puedo disfrutar. Ahí me está viendo en vivo y en directo. Nos estamos viendo. Para eso están las llamadas telefónicas. Para eso nos estamos viendo. Y hoy, como yo, me di cuenta que el abandono es mi programa que me engorda. El abandono es el programa que me engorda. Tomo agua y si me siento abandonada, me engorda. Como lechuga y si me siento abandonado, me engorda. Me puedo comer toda, puedo bajar de peso, pero si me siento abandonado, engordo. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Programa de abandono. ¿Cuál es la motivación? Yo no estoy abandonada por mi papá. Ahí está viéndome en el video. Aquí está sentado al frente mío. Entonces, no estoy abandonada. Entonces, tengo que empezarme a dar una motivación. Y no voy a llorar porque la motivación mía es verme linda haciendo este video. Por eso me maquillé, para verme linda. Me solté el pelo. Me arreglé el cabello para verme linda. Para que cuando me mire en el espejo, mi motivación sea verme bella. Entonces, este programa, que es el del dolor y el del castigo, se va dejando de utilizar y va perdiendo valor. Es como no se borra, no se quiebra, no se pelea. Es como que va perdiendo valor. Y va teniendo fuerza este. Y fíjense que en este momento ya no voy a llorar porque mi papá se fue. Ya no voy a estar triste. Y voy a decidir que me voy a cuidar hoy. Y que voy a sentirme acompañada. Me voy a sentir valorada. Me voy a sentir querida. Y de esa manera se va empezando a activar este sistema de recompensa. Entonces, para cerrar, ¿cuál es el sistema o qué es lo que hace que yo no me esfuerce ni tenga que sacrificarme para hacer las cosas? Si me pueden contestar. Entonces, ¿cómo el vehículo? No importa si el vehículo es modelo 80, si el vehículo es modelo 45, o si el modelo es un modelo lujoso, los tres necesitan gasolina. Y la gasolina del cerebro, ¿cómo se llama? Perdón, la motivación del cerebro, ¿cómo se llama? Ahí ya lo dije. La motivación del cerebro se llama motivación. ¿Qué motiva a mi papá a levantarse todos los días? Que tiene una hija que lo ama, ¿cierto, papá? Que no se siente solo, que no se siente abandonado, que me puede llamar a las 11 de la mañana y que me puede ver todos los días. ¿Qué me motiva? ¿Qué te motiva? Acuérdese que el programa de abandono es el que hace que nos engordemos. Acuérdese que el problema de abandono y el deseo. ¿Qué me motiva? Deseo. ¿Qué me motiva? Entonces, ¿dónde me merezco todo el afecto? ¿Dónde merezco todo el cariño? ¿Dónde merezco? En mi cuerpo. En mi cuerpo es donde merezco todo el cariño, todo el afecto, todo el calor. Y cuando yo empiezo a quererme, a decirme, listo, ¿dónde me lo merezco? En mi cuerpo, dado que mi cuerpo refleja todo lo que yo soy. Y si yo empiezo a ensancharme y a engordarme, es porque activé el programa de abandono, inmediatamente yo puedo corregirlo. Miren que fui capaz de no llorar, porque soy muy chillona, porque soy muy emotiva. Y el corazón, correcto. Estamos activando, estamos activando el corazón. Eso es lo que estamos haciendo, Michelle Martínez. Estamos activando el corazón, porque la motivación viene del alma. Tengo un motivo, algo que me anima, y eso tiene que ver con el alma. Mira, ¿dónde vamos? Ya vamos en el alma. Lupita, ya vamos llegando al alma. Jenny, vamos llegando al alma. Listo. Entonces, resumen. El resumen es, tú requieres esfuerzo y sacrificio cuando te estás sintiendo con sacrificio. Y cuando te estás sintiendo con esfuerzo, es porque hay algo que no te motiva. Entonces, la pregunta que te invito a que te hagas hoy es, ¿qué te motiva a tener un cuerpo bello y hermoso? Porque de esa manera, si sientes esfuerzo y sacrificio, entonces es porque lo estás haciendo sin una motivación. Eso es lo que yo aprendí hoy. ¿Dónde o me lo merezco? ¿Dónde o me lo merezco en mi cuerpo? Mi cuerpo refleja lo que yo soy en realidad. Mi pelo refleja si lo tengo. Como yo tenga mi cuerpo, como yo tenga mi pelo, mi pelo se me cayó cuando yo vivía en estado de estrés. Por eso no volví a ser trader e invertir en la bolsa de valores. No sé si han notado que todos los traders son calvos. Y yo dije, no, yo no me voy a quedar sin pelo. Mira, ya no se me cae el pelo, mira. Ya no se me cae. Ya, cuando era trader en la bolsa de valores, el pelo se me estaba cayendo en manojos. Por el estrés que se maneja. Fíjense, la mayoría de los traders son calvos. No tienen pelo, porque viven en el alto grado de estrés, en el alto grado de incertidumbre. Y yo dije, no, mi cuerpo requiere una vida más tranquila. Entonces tomé decisiones y dije, no, realmente no vale la pena. Entonces, esa es la pregunta que quiero que te hagas. ¿Qué me motiva tener un cuerpo bello que cuando yo me mire en el espejo me vea bien? Que yo esté contenta, que yo esté alegre. Entonces, si hay algo que me motiva, no se requiere de esfuerzo ni sacrificio. Esa es, entonces, lo que aprendimos hoy. Y el merecimiento es la más grande ley de atracción que hay. Miren que esto, hasta hoy pensé, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero, ¿cómo me voy a unir yo con un hombre que me maltrata, que me pega, que me abusa, que me dice que estoy fea, que me dice que estoy gorda, que no me quiere? Esos sí son mentiras. Entonces, lo que estoy entendiendo que realmente lo que Dios ha unido es que uno se merece lo que uno cree en su corazón que se merece. Y si usted está unido a una persona que no la valora, que no la quiere, es porque usted en el corazón suyo ni se quiere ni se valora. Eso fue lo que yo entendí. Porque los iguales se unen, sea para bien o sea para mal. Porque los iguales se unen. Entonces, la mejor ley de atracción que existe para que no hayas esfuerzo ni sacrificios se llama el merecimiento. Eso es, mira, no se zafan. Qué rico. Así me quiero volver. Apá, vea, así me quiero volver. Que atraiga todo el dinero para mí. Que atraiga toda la abundancia para mí. Y que cuando tenga calor, vea, apá, mire, vea cómo me voy a sacudir. Ay, qué calor. Apá, vea, qué calor el que está haciendo. Quítame el calor con dinero. No le parezca muy rico. Ah, delicioso. ¿Sí o no? ¿Para qué nacimos, pues, apá? ¿Para qué nacimos, pues, apá? Como la ropa se ve sobre mi cuerpo. Entonces, yo sí quiero que me llegue todo el dinero para quitarme este calor que me da por tener la menopausia. Con calor se quita, con dinero se quita el calor. Quiero verme linda. Así tenga 50 años. No importa. No importa. Tengo 50 años, pero me quiero ver hermosa. Mi papá tiene 80 años, pero se quiere ver un viejo hermoso. ¿Sí o no, apá? Bien papacito, bien lindo. Bien aliviado, caminando a derecho. Nada de caminar cojito. Tan lindo. Y que Dios le dé vida y salud hasta el último día de su existencia. Que se acueste a dormir y amanezca muerto. No que sufra en una cama, no que sufra en una cama enfermo. Eso es lo que hay que pedir. Salud, abundancia, amor y prosperidad. Ya eres linda. Sí, pero es que lo lindo se ve también en lo físico. O sea, yo sí quiero ser linda, bella, hermosa, millonaria, saludable y feliz. Las, como todas las cosas juntas. Porque realmente pienso que vale la pena, vale la pena experimentar la belleza en todo su esplendor. Pero precisamente el estar gordita hace que yo me vea y yo diga, oh my God, me abandoné. Y necesito cuidarme más. Sí, necesito cuidarme. Bueno, mañana, cuéntame qué aprendí. ¿Qué aprendiste? Hoy no están las escritoras. Voy a leer lo que me escribieron. Yo ya terminé. Voy a leer lo que me escribieron. Y mañana vamos a ver todo lo que implica no merecer y todo lo que me puede, cuando yo sé que no es, que estoy en un programa de no merecimiento. Eso es lo que vamos a ver mañana. Bueno, cierro acá. Voy a leer. Mario Enrique Vargas. Adriana Hurtado. Es guachín. Adriana, ahorita me llama. Diego Ruiz. Hola, Diego, ¿cómo estás? Enrique Alberto Rufín. Jorge Vilches. Guillermo, ¿piensas que merece, que, piensas que merecerte un cuerpo bello se consigue con esfuerzo y sacrificio? Yo pienso que no, cuando tengo motivación. Ay, voy a escribir eso. Voy a escribir eso. A ver. Yo pienso que cuando tengo algo grande que me motiva, no requiero esfuerzo ni sacrificio, porque activo mi cerebro. Cerebro de recompensa. Y ese cerebro es más interesado. Cuando usted le habla de recompensa, él le hace caso y le dice, va a ganar. ¿Qué va a ganar? Ay, y ahí mismo dice, póngale cuidado y verá, usted dígale a un niño, Santiago, le voy a regalar, le voy, le voy a regalar mil dólares, mil dólares, si me hace esto o aquello. Adivine qué dice mi hijo. Sí, las recompensas son la mejor estrategia para motivar al cerebro. Ok, entonces empecemos a buscar motivaciones, empecemos a buscar recompensas. Guillermo T. Díaz. Hola, Guillermo, ¿cómo están? Michelle Martínez. Hola, Michelle. Gracias por escribir. Gracias por compartir. Daniela Vázquez, Rincón. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Jenny Domínguez. Hola, Jenny. Ayúdenme a compartir, por favor, Michelle. Michelle dice que seguro que sí, así es. La Molleta Javier, Carlos Alberto Ramírez. Milena, hola, Milena. Lupita, Lupita, hola, buenos días. Me hace falta cuando Lupita me escribe. Manel Seba y Vicente. Jorge Luis González Juranec. What about me? Disciplina. Necesitamos disciplina. ¿Dónde me merezco? ¿Dónde me lo merezco? En mi cuerpo me lo merezco. Solamente me merezco lo que esté reflejado en mi cuerpo. Si lo que yo voy a hacer no se refleja en mi cuerpo, lo voy a sacar. Esto se lo merece. ¿Dónde me lo merece? ¿Se merece meter esto a la boca? No, no me lo merezco. ¿Dónde me lo merezco? Eso es lo que yo entiendo, Lupita. Love you. Love you merezco. What I deserve? Porque yo merezco tener un cuerpo en buenas condiciones. Exactamente, Michelle. Porque yo merezco tener un cuerpo en buenas condiciones. You lost weight. Yes, yes. I lost weight. I lost 12 pounds. Tú, si tú, no le, exactamente, si yo no le pongo gasolina, este cuerpo no se mueve ni dándole con qué. Solamente con esfuerzo y sacrificio. Se necesita una grúa, hay que llamar al mecánico, hay que llevarlo con grúa porque solo no se mueve, lo tienen que mover un millón de personas. Haga de cuenta un carro sin gasolina. ¿Dónde depende la clase de gasolina? Sí, también hay una gasolina que es de muy buena calidad y dura más. Otra gasolina es de mala calidad, dura menos, pero de igual manera la gasolina es el motor, es la motivación que me mueve a mí para yo merecer. Correcto, exactamente. Luz López, hola Luz, ¿cómo estás? Hace días no hablamos. Michelle Martínez, el deseo, el corazón, exactamente. El deseo y el corazón es lo que realmente a mí me motiva. Dice Michelle, como la ropa se ve. ¡Ay, sí! Sí, Michelle, eso quiero yo. Me motiva como la ropa se ve en mi cuerpo. Entonces, ¿dónde me lo merezco? En mi cuerpo para que cuando yo me vista, este saco no me lo ponía, este saco no me servía porque me quedaba estrecho de acá y no me entraban los brazos y no me lo podía poner y no me gustaba ponérmelo porque me quedaba muy estrecho. Y hoy me sirve, este es un conjunto que me habían regalado hace dos años y que me gusta porque ya me sirve y me gusta cuando me miro en el espejo y me gusta y me veo como, yo me veo muy bonita. Vea, apá, mire cómo me veo de linda. Mire cómo me veo de linda. Muy bien, está muy bien, mía. Estoy muy linda y no tengo, y no estoy concursando para modelaje. Listo. Entonces, ¿qué me motiva? Que cuando me mire en el espejo, me guste cómo me queda este saco. Apá, este saco no me servía. Y míreme. Y ya me sirve. Mira. Ah, güey. Esto no me servía, o sea, no me servía de acá porque el saco de por sí es un saco que es estrecho y no me servía. Entonces, ¿qué me motiva? Verme linda. ¿Y dónde me veo linda? En el espejo. ¿Y dónde me veo linda? En mi cuerpo. Ya eres linda. Gracias. Estoy de acuerdo, correcto. Valorar. Te puedo llamar. Sí, Michelle Martínez, después de que termine el video, me puedes llamar y hablamos. Sí, a las personas que necesiten ayuda en armar la historia, en terminar la historia, en de pronto en que no se ven cómo merecer, que tienen más obstáculos para merecer, con mucho gusto. Ofrezco mi coaching, ofrezco una hora para poder armar esa historia. Y los que quieran estar también en el grupo de WhatsApp, voy a colocar mi número de WhatsApp. Uno, es más uno, a ver, más uno, dos cero uno, cuatro, noventa y uno, cuarenta y seis, veintinueve. Y por WhatsApp vamos a organizar una, una masterclass, las personas que estemos en WhatsApp, para poder escucharnos la historia y los que no han terminado la historia, ayudarles. Porque hay muchas personas aquí en el Facebook que como la historia a veces es tan dolorosa y es una historia que no queremos que la gente se dé cuenta, entonces por eso lo vamos a hacer privado. Entonces, para que sepan. ¿Qué me motiva? A mí me motiva verme bonita. Me gusta mirarme en el espejo y que yo diga, ay, cómo estás de bonita, María Imelda. No que me diga Lupita, no que me diga Jenny, sino que yo me diga, ay, María Imelda, cómo estás de hermosa. Eso me motiva. Lore, hola, ¿cómo estás? Juan Antonio González Quintanilla, hola. Para mí la comida es una recompensa que luego me causa culpa. Listo, Lupita. Dio con el clavo, Lupita. Me gusta. Lupita, eso mismo me pasaba a mí. Pero entonces ya como me di cuenta que el problema mío, yo como porque me siento en abandono. Pero como yo ya dije, no, es que mi papá no me abandonó, mi papá simplemente vive en Colombia, él me quiere, él me ama, él me aprueba, porque acuérdate que el abandono es un grito de que el cuerpo le hace a los padres para que los padres lo quieran a uno. Entonces, como yo ya sé que ya mi papá, mi mamá, nada más por haber nacido, ya me aprobaron, ya me quieren. Entonces, me doy cuenta que la comida, entonces no la voy a tomar como recompensa. O sea, la recompensa que voy a cambiar, voy a hacer un cambio y la recompensa va a ser que me sirva este saco. Entonces, voy y miro y digo, bueno, ¿me voy a comer este pan o me voy a poner este saco? Y si, ¿qué hago? Y le pongo como un balance y en la medida en que yo empiece a sentir que me merezco ponerme esta blusa, eso es lo que me va a motivar para yo poner, para yo no comer de más o no comer a 10 horas o no comer, estar picando. Les cuento que yo ya dejé la picadera, yo ya no volví a picar. Claro, que luego me causa culpa. Entonces, Lupita, estás activando la recompensa, perdón, estás activando el sistema de castigo. Mejor activa el sistema de recompensa. Y esto solamente uno cambia cuando se da cuenta, cuando uno dice, bueno, esto, esta comida que me voy a comer, me va a llevar a que cuando yo me mire en el espejo me guste. Si la respuesta es no, entonces lo desactivo. Entonces, pregunto, ¿y esta otra comida me va a llevar a que cuando me vea en el espejo mi cuerpo me guste, dice sí, entonces me la como? Y de esa manera tenemos control del sistema de recompensas y del sistema de castigo. Porque si esta comida luego me va a dar culpa para que te la quieres comer, Lupita, lo mismo que yo estoy diciendo. Si esto que yo voy a hacer me va a dar culpa, ¿para qué lo voy a hacer? Cambio el sistema de recompensas porque yo tengo el control, yo tengo la llave para la culpa, yo tengo la llave para el premio y yo decido. Y si lo voy a hacer, estoy consciente de que toda acción tiene una consecuencia. Si usted actúa y usted en el fondo de su corazón sabe que está actuando mal, mi papá no está conmigo, él se puede comer ese chorizo. Pero él sabe que el chorizo lo manda para el hospital. Entonces usted va a decidir, ¿quién decide, mi papá o yo? Que yo sepa mi papá, porque yo no estoy ahí con él. Y él es un bebé de 80 años. Y le doy pavo, pavo. Y el pavo, pavo de mi papá es el hospital. ¿Sí o no, papi? Ese es el pavo, pavo de mi papá, el hospital. Exactamente, por asociación. Bueno, por hoy hemos terminado. Muchas gracias. Mañana vamos a trabajar más sobre el merecimiento. Y vamos a hablar de todo lo que implica el no merecer. Mira, están todas estas cosas acá. Y como no tienen nada, nada de atracción, no se pegan. Mira, no se pegan. Para nada. Entonces nosotros nos tenemos que convertir en imanes para que esto se pegue. Para que esto... Ay, esto como era que se me pegó ayer. Esto se pega. Mira, todo lo que tenga imán se va pegando. Y de esa manera nos vamos convirtiendo en imanes donde vamos atrayendo todo sin esfuerzo y sin sacrificio. Y de esa manera vamos separando. Y no tenemos que pelear, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Pero bueno, esto es todo un proceso. Por eso es el reto de 45 días. Mañana nos vemos. Ayúdenme a compartir el video. Lupita. Listo, Lupita. Entonces, si te causa culpa, no lo hagas. Esa puede ser una buena decisión. Si esto me causa, lo voy a hacer. Me causa culpa. Me causa satisfacción. Entonces lo hago. Y es parte del control. Bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de todo lo que implica no merecer. Chao. Hablamos. Suerte. Chao.